La Fiscalía General de la Nación, con su Policía Judicial del Cuerpo Técnico de Investigación, en un trabajo articulado con la Policía Nacional, logró la captura de Brandon Camilo Hernández Mesa, investigado por el homicidio de dos niños de 9 y 15 años de edad respectivamente, tras ser víctimas de un ataque sicarial ocurrido el pasado 19 de junio en el barrio Los Alpes de la ciudad de Neiva. Por estos hechos, el fiscal del caso les imputó los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego de defensa personal y uso de menores para la comisión de delitos. Esta persona fue cobijada con medidas de aseguramiento en centro carcelario. Actividades investigativas dan cuenta que los menores de edad fueron atacados por dos hombres que se movilizaban en motocicleta mientras se encontraban jugando con otras personas. La Policía Judicial logró establecer que Hernández Mesa, de 25 años, sería la persona que habría conducido la moto y que un adolescente, al parecer, fue quien accionó el arma de fuego en varias oportunidades. A dicho adolescente, quien se encuentra cumpliendo medidas de internamiento preventivo en centro especial por otros hechos, en los próximos días se le imputarán los delitos de homicidio agravado en concurso con porte de arma de fuego de uso personal. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.